Sabíamos del año pasado, ¿no es cierto?, que el Papa había dispuesto ya, terminado el proceso satisfactoriamente, así que faltaba definir la fecha, y que aceptaran un poquito las fechas propuestas por nosotros, que rondaban durante el mes de julio, porque viste que ahora no se puede ir a hacer una gran manifestación en enero, ¿no? Así que, bueno, ya tenemos la fecha del 2 de julio, y en Orán haremos la celebración de la beatificación de los mártires con la presencia del cardenal prefecto para la causa de los santos, y al día siguiente se hacen las misas de acción de gracia. Una será en Jujuy, por el tema de que uno de los mártires es jujeño, nuestro querido don Pedro Ortiz de Zárate, que como sabemos fue párroco de la catedral antes de salir a su experiencia misionera, y la otra misa será en Italia, en Cerdeña, en Nuoro, de donde era oriundo el otro sacerdote jesuita que perdió la vida también en esa avanzada misionera. Al beatificarlo, lo que hace la iglesia es precisamente ponernos como ejemplo, ¿no?, a este hombre que en este caso de Pedro Ortiz de Zárate fue un buen padre, un buen esposo, un buen gobernante en la ciudad de San Salvador, y después un santo sacerdote misionero. Así que tiene muchas vetas por las cuales es un verdadero ejemplo para muchas vocaciones, ¿no?